Eden Walla, originaria de San Clemente, hace historia de ganar la edición 2024 de la Supergirl Surf Pro, a la edad de 15 años convirtiéndose en la competidora más joven en ganar el torneo que se dio a cabo en Oceanside. La temporada clasificatoria de la Women's Surf League continúa el 15 de octubre en el torneo de Surf Open de Acapulco.